No sé quién eres. No sé cómo, de entre todos los vídeos de internet, has decidido ver el mío. Mi nombre es Javier Gámez y soy el soñador. Quería empezar este canal de dibujo compartiendo algo importante contigo. Quería hablarte de esto. ¿Crees que sabes lo que es? Pero... no es verdad. Parece un lápiz, pero no lo es. Esto es la herramienta. Es una de las partes más importantes del proceso creativo. Gracias a esto, puedes dibujar, componer, diseñar, animar... La herramienta no solo te permite crear, sino que se adapta a cómo eres, a quién eres. Cambia para ti pudiendo adoptar muchas formas, ya que es diferente para cada persona. Para unos puede ser un lápiz, para otros un pincel, una tecla, un instrumento, una pluma, un carboncillo, un spray, un cincel, un micro, un aro, una gubia, unas anillas, una batuta, unas tijeras, una tela... O muchas otras cosas. Ella es la vía que canaliza tu imaginación. La llave con la que abres tu mente. La puerta por la que salen todas tus ideas para plasmarse en un papel, en un trozo de barro, una partitura o una pantalla. Pero ahora, es ella la que te controla a ti. Por eso tus obras no salen como las tienes en la cabeza. Por eso te estancas, te frustras. Por eso pierdes la eterna pelea por sacar todo tu potencial. Porque este pequeño objeto desconocido controla tu trabajo. Entonces, ¿cómo dominarla? Gracias a la técnica. Con el entrenamiento adecuado y miles de horas de práctica, se rendirá a tus pies. Y cuando eso ocurra... Cuando eso ocurra, nada podrá pararte. Cuando trabaje para ti, sacarás todos esos mundos que tienes en tu interior. Entonces llegarán las victorias. Porque ella luchará a tu lado en todas esas peleas por plasmar tu creatividad. Cuando controles la herramienta, se transformará para ti. Y en tu lucha diaria por llegar a ser un profesional creativo... Ella será tu sable láser, tu varita mágica, tu destornillador sónico, tu armadura de combate, tu símbolo, tu faser, tu escudo, tu cápsula hoi-poi, Tu estaca, tu pokeball, tu callado, tus alas, tu látigo, tu estandarte, tu yelmo, tu instrumento, tu level-up, tu anillo de poder, tu máscara, tu bandana, tu guía, tu llave, tus garras, tu ballesta, tus gemas, tu cuaderno, tu chakram, tu colgante, tu trampa, tu condensador de fluzo, tu poción mágica, tu faro en la oscuridad, tu puerta a otros mundos... ...o todo aquello que necesites. Lucha por ser la persona creativa que estás destinado a ser. Encuentra tu herramienta. Y cuando lo hagas... ...entonces demuéstralo. Y cambia el mundo.